¿Qué hay? Saludos chulas y chulas de YouTube, mi nombre es Tico Taosan y hoy estamos en un nuevo día del mes de la Tintar. ¿Ya qué día es hoy? Ya hoy es el día que es 9. Bueno y como ustedes saben, estoy haciendo unas fusiones, un licuado entre personajes. El día de hoy vamos a estar fusionando con ese gran personaje que a mí me encanta mucho que es el... Y básicamente la mezcla de los dos le he llamado... Pero sin más, ¿sabes qué día es hoy? Hoy es un excelente día para crear. Bueno, una vez más, esto es lo que me toca. Charpy, Charpy, Charpy. Yo no sé para qué me metí en este lío, pero ni modo. Así que como les mencioné, es el mes de la tinta. Tengo que dibujar utilizando estos dos. Hasta ahora todavía me queda. Ay Dios mío, todavía me falta mucho. Bueno, vamos a la mesa de dibujo. Bueno y vamos a comenzar a sacar de punta nuestro lápiz para hacer nuestra fusión, nuestro licuado. Que en este caso voy a estar fusionando, mezclando, licuando. Lo que sería Spider-Man con Flash. Que no lo sabían, pero si se lo dije al principio. Es que ustedes no me están escuchando lo que dije al principio, pero si yo se los digo. Sí, pues voy a estar dibujando. Mira, lo que sería Flash con Spider-Man. Voy a hacer una mezcla y miren cómo estoy haciendo aquí el diseño. Estoy utilizando lo que sería la máscara de... Crío, no te vimos así ayer aquí en el programa. Mucha gente pregunta por ti, ¿sabes? Bueno, pues mira. Estoy que... Eh... En serio, tío. Pero, ¿cómo yo voy a dibujar así? Por favor. ¿Me das un brequecito, muchachita? Mira. Yo sé que tú tienes fanaticada, pero... Eso no quiere decir que tú puedas hacer lo que te da la gana aquí, ¿sabes? Yo tengo que dibujar. Porque... Si no dibujo, ¿cómo me voy a ganar la vida, muchachita? ¿Cómo te voy a comprar esa comidita? Esos snacks que a ti te gustan tanto. Que aparentemente, pues... Lo estás lamiendo de mi dedo. Mira. Da un dedo. Mira, este... Déjame dibujar. Gracias. Pues mira, vamos a seguir dibujando aquí. Estoy haciendo lo que sería el logo de... La mezcla de la araña con los rayos de... ¿Es en serio, Cleo? Ayer no viniste. Pero... Hoy estás botando la bola. Me acabas de menear lo que sería la cámara. Bueno. Estás ahí. Voy a seguir continuando aquí. Lo que sería el diseño. De... Me gusta hacerle como que los rayitos de Flash. Como si fueran las patitas del... Eh... Sí, sí. Te puedes quedar ahí mismo. No, no, no. Sí. Siéntate. Siéntate. Si yo me voy a dibujar. Ven acá. Dame un breakcito, por favor. Bueno. Pues... Siguiendo acá. Pues como le decía. Estoy haciendo siempre el logo de lo que sería la... La arañita de Spider-Man. Aquí, ¿verdad? Con este símbolo de... Ah, no. No, espérate, tío. Pero... Pero, muchachita. No, no, no. Tú estás... Tú estás tremendita, tremendita, tremendita. Mira. La gente quiere ver cuando yo estoy dibujando. Y estás en el medio, ¿sabes? Dame acá, dame acá. Ay, santo. Bueno, ya falta poco para... Bueno, no falta tanto porque todavía no estamos ni en la mitad. Pero cualquier cosita, mira, aquí abajo déjame tu comentario qué mezcla, qué fusión, qué licuado podemos hacer. Así que déjame tu comentario aquí abajo para ver si me gusta esa mezcla y la selecciono y puede salir como parte de alguno de estos días del mes de la tinta. Bueno, y ahora viene la parte divertida donde utilizamos los Sharpies. Que esto es básicamente el reto que nosotros nos hemos autoimpuesto para realizarlo. Así pues, este dibujo que es parte del mes de la tinta. Y como pueden ver aquí, pues hicimos una mezcla. En mi caso, yo le quise poner Flashidi. Yo no sé si a usted le gusta ese nombre. Hombre, si crees que hay algún nombre, mejor me lo puedes dejar así para dejar en los comentarios. Mira, ahí le estoy dando lo que serían las tintas. Y estoy... Guardé lo que sería la base del uniforme de Flash. Pero entonces le añadí lo que serían los ojos de Spider-Man. Las telarañas, que es algo sumamente distintivo. Y pues hice una mezcla del logo de... ¿Es en serio, Clio? Otra vez aquí. Bueno. Este, yo no sé, pero yo creo que le voy a cambiar el nombre al canal. Le voy a poner Clio. Da un requisito por acá. Bueno, te voy a dejar ahí mientras le estoy pasando tinta a lo que es el logo. Por lo menos a mí, este simbolito, me gustó mucho. El diseño que hice, de verdad, la mezcla de la araña con lo que serían los rayos de Flash. Me gustó bastante. Me gustaría ver este logo. No necesariamente con Flash, pero algo con Spider-Man. Y este logo estaría brutal. Yo por lo menos no he visto algo similar. Si hay algo, honestamente, pero de verdad que no recuerdo haberlo visto. Pero esto fue lo que... Ay, mira, si estás tan ñoña aquí. ¿Tú quieres que yo te sube, bebé? Pero tengo que seguir aquí dibujando, tú sabes. Porque si no... Bueno. Bueno, igual. Vamos a seguir, Clio. Pues estoy utilizando lo que sería aquí la parte fina de lo que es el Chai-P. Y en esta parte, pues ustedes pueden utilizar el Chai-P, que es un poquito más grueso. Para rellenar así para el espacio y que no se tarden tanto como lo estoy haciendo yo. Si, Clio, me deja, ¿verdad? Ven acá. No, yo creo que necesito dibujar yo acá con calma, pasarle la tinta. ¿Verdad que sí, Clio? Ven acá. Bueno. Y pues, ya que se fue Clio, vamos a continuar a pasarle lo que serían los Chai-P. Y aquí estoy utilizando el grueso. Y vamos a ver cómo me queda este dibujo. Bueno, y así fue como quedó mi dibujo. Mira, pa, 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 pa. Ya me estoy volviendo loco. Pues mira, aquí está lo que sería mi fusión, mi mezcla, mi licuado entre lo que sería Flash y el querendón, por lo menos de mi parte, Spider-Man. Vamos a ver qué nombre a ustedes le darían así para esta fusión. Ya yo les dije el mío. Así que vamos a ver qué ustedes opinan de esto. Pero vamos a pedirle a la producción que nos dé unas tomitas. Bebilloda, cuéntanos qué se siente ser una persona tan importante que está pegada, pegada. Mira, eso está chulo, chulo, chulo. Y que próximamente va a tener el Saison 2.